¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Hara na ha! ¡Cuara na! ¡Barque marina! ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, AHey! Bueno, eh, siguienteuirea la primera hora. ¡Mi forma se blotha! Gracias. 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 Carlos Briones, happy viewing. Gracias. 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 no 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 ah ¡Gracias! 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 El Pazas vs. Guillermo Amaro Jr. Next vote. And here comes the result. San maallo, na buksingan sininagawa na bata. Winner by opposition. From the view of Kota. Junior Garcia from Pinalang Melatikan, Mobomas Bade.